Perfecto, comenzamos duro, pegando en donde más te duele, en la mezcla. Sergio, Display, imponiendo su estilo único y original con Edinson, el espectáculo. La combinación super perfecta. Una cerveza que ayudará a conquistar tus ojos, labios y tu sonrisa que me hace soñar. La mujer es peligrosa, tus ojos con Xero, labios contra ingenieros, llamaré, llamaré. La mujer es peligrosa, tus ojos con Xero, labios contra ingenieros, llamaré, 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 llamaré. La mujer es peligrosa, tus ojos con Xero, labios contra ingenieros, llamaré, llamaré, llamaré. Sergio Display Una cerveza me ayudará a conquistar tus ojos con labios y tu sonrisa que me atrecerá Yo quiero ser peligrosa, un poco con un hechicero, labios contra el guerrero, te amaré, te amaré Yo quiero ser peligrosa, un poco con un hechicero, labios contra el guerrero, te amaré, te amaré, te amaré Yo quiero ser peligrosa, un poco con un hechicero, labios contra el guerrero, te amaré Yo quiero ser peligrosa, un poco con un hechicero, labios contra el guerrero, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré